Deportes, nuestra mente insana, en cuerpos sanos. ¡No, qué dolor! Buenas noches. Pero se lo tenías que jalar, ¿verdad? Bueno, mamás a Micael. Las mujeres son reales, amistosas, cariñosas, honestas, fieles, simpáticas, inteligentes, creativas, detallistas. Sí, 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 Mariana. Pero bueno, también son fuertes y poderosas, como nos lo demuestra la siguiente chica. Ella es rusa y se llama Natalia Kuznet. ¿Chica? ¿Chica de dónde? Bueno, ella se dedica a lo que ustedes se dedicaban cuando eran adolescentes. O sea, a jalar muchísimo. Nada más que ella en el gimnasio. Oye, pero espérate, eso nunca se ha acabado, ¿eh? ¿Ah, no? No. Oye, Zaka, perdime una cosa. Ya, en serio, en serio, ¿te la dabas? No. Imagínate qué miedo que de pronto se emocione y... ¡Mira, perdón! ¡Ay, y te lo arranqué a tomar hecho! ¡No! ¡Perdóname! ¿O qué tal que se asusta y de pronto nada más así cierra las piernas y te rompe el cuello? Pero bueno, esta mujer, literalmente, sí se aguantó un piano. Sí, ¿cómo no? Ahora, esta chica es mi fantasía, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, rusa y mamey. ¡Qué combinación, no! Sí. Sí. Está más hinchada, eso sí, que la cara de Fabi Luchis, ¿no? ¿Dices después del evento? Sí, ya déjalo pa', déjalo pa'. Y creo que ella es la que dobla a Brad Pitt. ¿En escenas de acción? No. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.